Sin trabarte Sin trabarte Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Yo necesito ganas No querer ganar Y si algún día perdiese Mi miedo a perder Me duele haber corrido Para no llegar Y no sé que el camino Es la meta también Ya me crecieron miedos Que nunca eduqué Y me sé las respuestas Por no preguntar Ya sentí como nadie Cuando tuve el bien Y lloré como todos Cuando algo se va Pero exige todo Menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Que no quiero lastimarme Y chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Sin trabarte No te preocupes Que olvidarte Solo es práctica Sé que con el tiempo Después serás mi fanática Sabes que me gusta Y en más te pones simpática Pero vete pa' la mierda No caigo en tu táctica Sin trabarte Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vete pa' acá Tú eres brava No me gusta Porque eres malvada No estás operada Y así me está la mirada Y Sin trabarte Sin trabarte Y luego dejarte como si Él te trae una mentira Diciéndote que te amas Y verdaderamente Solo te quieres Tú haciéndote ilusiones Porque tú en verdad lo amas Pero lamentablemente Para él Tú no eres brava ¿Me entiendes? Las mujeres se valoran Te respetan Aunque no le vea la corona Se tratan como princesas No lo digo por nada Pa' que sepan Trabarte Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Que entrezaban a tú Te entregaba a mí